No va a lo que es por probarte, no te lo pepito yo No va a la pueda quedarte, y yo así me quedo yo No va a lo que es por casarte, no hacerte lo dicho yo No va a la pueda quedarte, porque aquí me quedo yo No va a la pueda quedarte, y yo así me quedo yo Necesita una mamá, ay, qué rico, cómo me pones con ti heladito Ay, qué rico, de ese besito dame el babajito Ay, bendito, en cuatro yo te pongo rapidito Bendito, no me comas tantos copacitos No va a lo que es por probarte, no te lo pepito yo No va a la pueda quedarte, porque así me quedo yo No va a lo que es por casarte, no hacerte lo dicho yo No va a la pueda quedarte Uff, qué chimón beso de Maldi Sin Maldi no hay perreo No la apreté, en la disco como nadie la apretó Gatita mansa, pero Gatita se me reveló Me dijo que, el actor todo el miedo se lo quitó Que debajo la balda nadie sabe si se aparte o no Ella que o es lo que quiere, pero ella que o es lo que sigue No me eches la culpa, ya te dije No quiero emplear, no está bien virado Y a ti nadie te corrige Llega la casa para que te cobije Yo te quiero dar masa, quiero para que salganza Lo que ella se lo tiene, el amigo no te canta El chico te doy a ti El chico te gusta que yo te lo rato como la cansa Dejar rey, hey 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 Volée mi vieja Por aquí me quie la echozi Por aquí me quie la echo Por aquí me quie la echo Por aquí me quie la echo Y yo, 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 yo